¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Oh! 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 Era mejor estar soñando Que despertarnos y borrarnos Coincidimos en cuatro suspiros Y huimos los dos Y sí Tal vez si fuimos ordinarios Si por querer estar volando Realmente nunca despegamos Me vendiste un amor que jamás existió Y aquí estoy Queriendo ser extraordinarios Quedo un amor tan ordinario Oh, 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 oh Enero siempre me lleva a ti Lo arruinaste como a Madrid